Hola de nuevo amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido. Hoy vamos a continuar con el curso de perspectiva y hoy toca perspectiva de tres puntos. Bueno, lo primero vamos a hacer una línea aquí arriba que va a ser nuestra línea del horizonte. Si no sabéis lo que es, os remito a los capítulos anteriores de este curso. Bueno, ahora hacemos dos puntos de fuga, uno aquí y otro aquí, cada uno en un extremo, que es como si nosotros estuviésemos mirando hacia un lado o hacia el otro con nuestros ojos y ahí es donde miraríamos fijamente. Ahora, más o menos en la parte media de la página, tan abajo como podamos, hacemos así, pum pum, otro punto de fuga y este sería el tercero, el más importante para este tipo de dibujos. Para que no nos hagamos un lío y para que veáis un poco cómo funciona esto, voy a continuar estas líneas que no son imprescindibles continuarlas, pero sí quería que lo vierais para hacer pues eso, lo que es este triángulo, triángulo de visión, que es dentro del cual estará nuestro dibujo, para que nos hagamos una idea. Todo el dibujo debe de estar dentro de este triángulo, no puede estar fuera porque quedaría mal, ni a un lado, ni a otro, ni arriba, ni abajo, siempre dentro. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte de este dibujo tan chulo. Hacemos por aquí una línea que va a llegar hasta la esquina más cerca de nosotros y aquí pues otra. Recordad, líneas que se acercan de nosotros es como el punto, como los dos puntos de fuga de la perspectiva de dos puntos, van hacia los puntos de fuga de los laterales. Así, no os preocupéis que lo vamos a ver varias veces a lo largo de este dibujo, este proceso. Ya tendríamos la primera base, lo que es lo que vamos a ver desde arriba. Hasta aquí es perspectiva de dos puntos. ¿Cómo lo convertimos en perspectiva de tres? Efectivamente, uniendo al punto de fuga que hemos puesto abajo. En este caso, todas las líneas verticales, todas las esquinas, van a ir hacia este punto de fuga. Exactamente así. Todas las que se alejan de nosotros, al lado de la izquierda, hacia este punto y al revés lo mismo. Paz, paz. Ya tenemos casi hecho nuestro primer bloque o mazacote de en perspectiva de tres puntos. Vamos a ver, tiramos por aquí, terminamos siguiendo, uniendo con la esquina de aquí. Vale. Muy bien, ya tendríamos nuestro bloque hecho en perspectiva de tres puntos por completo. Vamos a transformar esto en un dibujo. Vale, si os parece bien. Bueno, una cosa importante, si os dais cuenta, la esquina que está en este lado no queda casi deformada. Queda bien porque está dentro de lo que se conoce como el círculo de visión. Sin embargo, la de la derecha queda muy deformada. ¿Por qué? Porque está muy alejada. Más o menos, el dibujo debería de quedar, para que no se quede muy deformado por la perspectiva, dentro del tercio, o sea, de un tercio de la línea del horizonte de arriba. Vale. Bueno, voy a borrar esto que es mal de aquí. Muy bien. Y ponemos que me ha quedado mal y lo vamos a poner bien. Muy bien, así un poquito. Vale. Primera línea. Aquí hacemos otra para que hagamos esto tan chulo que hemos visto al principio. El lápiz que estoy utilizando, por si alguien se lo está preguntando, es un lápiz hb que tenía por ahí tirado y que es el que utilizamos para escribir cualquiera y es normalito. Vale, así que no preguntéis qué es, que es un lápiz normal y corriente. Bueno, como siempre, una vez que tenemos un poco claro lo que vamos a hacer, hay que quitar todas las líneas que sobran para no hacernos un lío. ¿Cómo se quitan? Con la goma de borrar. Y vamos a hacer nuestra primera letra. Bajamos por aquí, ¿vale? Y la otra parte de la T estaría más lejos, así que ahora lo voy a hacer. Seguimos por aquí y unimos. Y diréis, oye, y una pregunta. En todos los tutoriales que veo por ahí de perspectiva de tres puntos, la gente hace un edificio, visto desde arriba o desde abajo, de una manera u otra, ¿no? ¿Cómo te ha dado? Pues precisamente por eso, porque es que todo el mundo hace lo mismo y la verdad es que me apetecía hacer algo distinto. Así que digo, pues mira, vamos a hacer letras que también se pueden hacer en perspectiva. De hecho, queda muy chula, como habéis visto al principio de la miniatura. Y vemos cómo se puede aplicar perspectiva prácticamente a todo y de paso convertirlo en un dibujo artístico. Todo en uno. Bueno, pues eso. Vamos a ver la T más o menos por aquí. Eso sí, no estoy midiendo ahí en plan. Se podría medir. La verdad que se podría medir y hacerlo todo súper tal, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo sé dónde acaba la T por abajo? Pues mira, si prolongo esta línea de aquí y prolongo este otro vértice de aquí, como si fuese lo de abajo un curvo, ya sé hasta dónde llega el límite de arriba. Y ahora cojo esta T, mirad, por aquí, uno y ¡pum! Ya está. Ya tenemos hasta dónde tiene que llegar la parte de abajo de la T y con todas las líneas verticales igual al punto de fuga de abajo. Es continuar el mismo proceso una y otra y otra y otra vez. Voy a remarcar un poco para que veáis cómo queda esto. ¿Veis? Tenemos una T. Está compuesta de bloques. Pues ahora hay que hacer las siguientes letras. Evidentemente, vamos. Bueno, vamos a seguir y en lo que eso os voy aclarando un par de cosas. Sé, sé que el curso este de perspectiva os viene muy bien a muchas y muchos y de hecho hay una parte importante de este canal que se suscribió y se suscribió a este canal básicamente por los tutoriales de perspectiva. Así que para eso os lo estoy poniendo. Pero también porque es que la perspectiva es importantísima para darle realidad a vuestras obras de arte. Mira, por ejemplo, aquí, si yo pongo esto por aquí, yo creo que estas letras van a estar poco separadas. Me parece que lo voy ahora a corregir, que no me gusta mucho. Bueno, a lo que yo quería deciros. Lo importante de la perspectiva es ir cogiéndolo poco a poco. No intentéis hacer, si no habéis visto los anteriores vídeos de las otras perspectivas que hay, las más básicas de un punto, de dos puntos, la atmosférica y todo eso, os aconsejaría que no hicierais de golpe este tutorial, sino que fuerais al primero. Que cojáis el curso entero, que tenéis por ahí el enlace de abajo en la descripción del vídeo, voy a poner el enlace del curso entero. Y aquí arriba a la derecha sabéis que salen los enlacitos estos con la I y ahí también vienen los enlaces para que lo podáis seguir. ¿Vale? Antes de definirlo como letras voy a hacerlo como si fuesen bloques. Muy bien. Vale. Y esta E, como quedaba muy separada de la zona visual, lo que hago es acortarla un poco y ya no queda tan deformada. Queda muy bien. Por cierto, por cierto, claro, hemos llegado a la perspectiva de tres puntos. Esto no deja de ser un curso de iniciación a la perspectiva y para aclarar puntos. Pero, claro, ahora llegan las perspectivas, digamos, las más extrañas del mundo. El siguiente vídeo de perspectiva será el de la perspectiva de cuatro puntos, que es flipante. Ahí vais a alucinar porque es rarísima. Pero bueno, ya lo veréis, ya lo iréis viendo. No quiero adelantar y hacer spoilers, que si no, esto parece yo que sé qué. Bueno, vamos a seguir haciendo las letras. Hasta aquí el punto de hacer letras es muy fácil. A ver, yo sé que también hay muchas personas de las que estáis siguiendo este curso. Os gusta el tema del lettering, que se ha puesto muy de moda y que es súper bonito y súper interesante. Y seguro que tenéis maneras de hacer letras mucho más chulas que esta. Yo estoy haciendo aquí sobre todo para explicar la perspectiva, pero también lo podéis aplicar precisamente para eso, para vuestros ejercicios de lettering y hacerlos en 3D. Si os apetece, claro está. Y si no, pues no. Vale, seguimos por aquí. La R también hay que hacerla un poquito, que se parezca a la A, pero no es una A, así que hay que hacerla a otro modo. Muy bien. Puede ser que alguna línea se nos pase, así que si vais avanzando en el dibujo y veis que alguna línea se os ha pasado, la hacéis en ese momento. No lo dejéis para después y así es más difícil que se os pase para siempre. Bueno, esa altura más o menos. Tendría que ir el límite de la R, así. Muy bien, porque la R no es una A. Y para hacer el límite este de aquí, ¿a qué altura va a ir la cuesta esta? Lo voy a poner así. Ahora una paralela a la que está inclinada, esta que está aquí, así. Muy bien. Y justo hasta la altura del cortecito que he marcado ahí. Y así ya tenemos nuestra R prácticamente hecha. Que no deja de parecer un grupo de casas. Las cosas como son. Casa rara, ¿verdad? Hasta este momento, pues sí. Bueno. ¿Qué se puede hacer con la perspectiva de 3 puntos? Bueno, pues en este caso hemos escogido hacer una vista aérea, una vista de pájaro. Estamos mirando desde arriba. Si hubiésemos puesto el punto de fuga abajo de la página del todo, abajo del todo y el punto del medio arriba, tendríamos un punto de vista que se conoce como mirada de gusano. Es decir, lo estaríamos viendo a nivel del suelo, mirando hacia arriba. Y entonces cambia completamente los planos y los triángulos serían justamente al contrario. Vale. Hacemos aquí la E. Muy bien. Más fácil e imposible. Y ya prácticamente tenemos nuestras letras hechas. Si queréis hacer una casa, básicamente es exactamente el mismo proceso. Siempre teniendo en cuenta eso. El dibujo tiene que ir dentro de este triángulo imaginario que hemos hecho. Siempre, siempre. El punto de fuga del medio tiene que ir siempre en la parte media de la página. Y ya está. Bueno, ahora con este rotulador de 0.1 de esta marca tan chula, de Micron, que no me pagan por decirlo, pero es verdad que son buenísimos si no fallan nunca. Vamos a hacer esto. Voy a transformar estas líneas, estas letras de dibujo lineal, en algo un poquito más orgánico, que me gusta más, ¿no? Que la verdad es que esta idea la tuve en el último momento de hacer el vídeo y dije, ¿qué hago? ¿Se queda así? A mí el dibujo así muy lineal no es lo mío, porque yo soy profesor de dibujo artístico y además es artista. Entonces, aunque está muy bien el dibujo lineal y es fantástico, de hecho es imprescindible para la vida, si no la arquitectura no la conoceríamos, ni la ingeniería, ya os digo yo que a mí me gusta hacer las cosas un poco orgánicas, que para eso esto es una clase de arte, ¿vale? Así que digo, voy a transformar esto en algo un poquito más orgánico. Recordad, estas letras que estoy poniendo, si las queréis imitar y hacer, tienen que seguir un poco lo que es el plano en el que se mueven. ¿Veis? Por ejemplo, si esta de aquí, pues tiene que seguir las líneas del techo, así, ¿bien? También podéis escoger hacer otro tipo de textura, por ejemplo, con curvas o con garabatillos, todo, siempre y cuando sigáis las líneas que habéis marcado al principio del dibujo, para no perder la perspectiva ni la proporción, ¿vale? Bueno, muy bien, y seguimos. Bueno, la verdad es que quedan chulas, vamos a ser sinceros, parece así como el logotipo de una película, ¿no? De esto como, yo que sé, del 20th Century Fox este que había antes, o que había ahora, pero vamos, que yo que sé. Vamos a poner aquí la R, muy bien, y seguimos. Bueno, a todo esto... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el confinamiento? ¿Va mejor la cosa? ¿Ya os van dejando salir un poquito en vuestros respectivos países? Aquí nos están dejando salir un poquito, y esperemos que la cosa siga bien y podamos seguir saliendo, pero vamos, todavía, como aún no tenemos una vacuna, vamos despacito. Así que tenéis que echarle mucha paciencia y no cometer locuras, que no queremos que esto se vuelva a multiplicar y que tengamos que estén encerrados otra vez, ¿eh? Todo el mundo, por favor, muchísima prudencia, que no queremos que esto se multiplique otra vez. Y ya está, ya lo he dicho, no voy a decirlo más veces. ¡Hala! La verdad es que creo que es la primera vez, mira, que ya he hecho vídeos de perspectiva en el canal, y ahora estoy hablando mucho, porque esto que siento es súper repetitivo, estoy repitiendo todo lo mismo en el dibujo, así que tampoco hay mucho más que explicar, pero creo que es la primera vez que hago un dibujo de letras. ¿A que sí? Tendría que revisar los 200 y pico tutoriales, pero juraría que no hay ninguno. No, es la primera vez. Bueno, siempre la primera es para todo. Sí, yo qué sé. Bueno, pues sigamos por aquí, la E también. Mucho cuidado de no saliros de las líneas demasiado para no perder las proporciones de la perspectiva. Bueno, realmente la perspectiva de tres puntos, la única diferencia con los dibujos en perspectiva de dos es lo que os he dicho, que el punto de perspectiva tercero está abajo o arriba en la zona media de la página, ¿vale? En algunos sitios, para evitar esa deformación que os he dicho antes que puede suceder, lo que hacen es, en una mesa de dibujo, poner los puntos de fuga fuera de la página, muy alejados a la izquierda, a la derecha y por debajo de la página. Bueno, ahora voy a borrar esto, así, esto lo voy a poner que estoy borrando porque es un rollo y voy a seguir con el dibujo. Digo, bueno, pues para que no estén atrás ahí en el aire, pues vamos a hacerla así como una especie de, yo qué sé, como una roca, ¿no? Ponemos así, unas líneas un poco recortadas, que no tienen que estar ni medidas ni nada por el estilo y por detrás, pues un poco de vegetación, igual sugerida, no lo voy a hacer mejor ni peor, simplemente los poquitos árboles, así, que se me da un poquito, eso también, muy bien, este poquito también, así, vale, y bueno, ya sabéis, cualquier sugerencia o petición de dibujos o lo que sea, me la ponéis en línea de comentarios, por cierto, ay, sí, sí, tenía que comentaros una cosa que me da mucha pena comentarla, pero es que en verdad, os cuento, yo normalmente recibo una media X de, bien de correos vuestros cada semana, cada día del año, desde que empecé en YouTube, ¿vale? Lo cual agradezco mucho, bueno, algunos me pedís opinión sobre vuestro dibujo, pues os trabajo, vuestras cosas, y me parece fantástico y siempre que puedo les respondo, ¿vale? Pero hay un problema, desde que estamos con el confinamiento, os habéis multiplicado como la puma, y entonces ha llegado un momento, me voy a hacer un poquito de sombra aquí, ha llegado un momento en que me están llegando, pues sin exageraros, unos 500, 600 correos cada día, pidiendo mi opinión sobre vuestros dibujos, dándome de verdad, y yo me gustaría responderos, pero es que no puedo, o sea, es que es imposible, no tendría tiempo humano de responderos, así que si estoy notando que me mandéis correos, y que ni os respondo, es que probablemente ni siquiera lo he podido ver, porque no puedo leerlos todos, o sea, no tengo tiempo, entonces os pido perdón, os pido disculpas por teneros así abandonados, pero es que, es que ni manera, de verdad, cuando esto se nos regularice un poquito, estamos más relajados, volveré a corregiros cosas, y a mirar vuestros dibujos, que os hacéis y me mandáis, pero ahora mismo no puedo, así que os pido de verdad disculpas y paciencia, y por favor, dejad de mandarme dibujos una temporadilla, porque no puedo corregirlos, o sea, no los puedo ni ver, así que, por favor, un poquito de paciencia, ¿vale? Y eso, bueno, pues eso ya lo he dicho, para que, pues si os estáis preguntando, joder, pues le he mandado 50 dibujos, y es que no, no me dice nada, pues no es que no, es que probablemente ni siquiera lo he podido ver, o sea, no me da tiempo, sinceramente no me da tiempo, y no quiere decir que esté mal, que me los mandéis, ni nada por el estilo, que está bien, que ya te os digo, que de siempre, a menos no todo el mundo lo puedo responder, no todo el mundo hace falta responder, pero hay veces que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis este punto y tal, y bueno, pues ya pasando al tema este, veis que estoy haciendo las sombras, importante en este dibujo, que las sombras no pierdan, no pierdan, la forma de lo que estamos haciendo, ¿cómo? Pues haciendo, veis, un poquito de entramado, cruzando, y con mucho cuidado en los límites, de cada letra, o de lo que sea, podéis cruzar las líneas, hacer un entramado, por ejemplo, aquí mirad, las cambio de dirección, ¿veis? ¿Qué logramos? Pues una sombra mucho más homogénea, más oscura, y con más carácter, ¿vale? Llega un momento que si te pasas cruzando, ya no parecería un entramado, parecería una mancha negra, y bueno, si no es lo que estoy buscando, no va a quedaros del todo bien. Importante, da la misma sombra, a lo que vaya hacia el mismo lado, que tenga una coherencia, ¿vale? Por ejemplo, para esta parte de aquí, que le va a dar menos, menos sombra, pero tampoco le da luz directa, pues pongo unas líneas verticales así, ¿veis? y así simulo un poquito, pues la textura, y ya está, no tengo que darle tampoco mucha más historia, es muy, muy sencillo. La parte de arriba de las letras, no le voy a dar sombra, le voy a dejar como que le estuviese dando mucho la luz, aquí, pues se supone que, sin exagerar un poco el efecto, la T y la R tienen que dar más sombra a esta parte de aquí, y aquí, pues también se proyecta un poquito, pues la pongo un poquito así, esto, aunque da para arriba, está debajo del otro brazo, así que tiene que tener sombra. A ver, las letras también proyectan una sombra, la pongo por aquí, vale, y bueno, para todas y todos, y bueno, si os han gustado este vídeo, ya sabéis, y la primera que llegáis a este canal, pues no dudéis, darle al botón de suscribiros, así sabréis cuando subo nuevos vídeos, vale, si queréis, darle a la campanita esa, para que YouTube os avise, cuando subo un nuevo vídeo, y así, pues no os perdí ni uno, ya está. No voy a olvidar más la brasa con el tema ese, que lo cuento en todos los vídeos, y llega un momento en que dices, me siento como un disco rayado, lo digo tantas veces, que ya no sé más qué decir, así que no lo voy a decir hoy, el siguiente prometo decirlo, ya está, eso sí, compartí con amigos, amigas, vecinos, vecinas, dinosaurios y dinosaurias de vuestro barrio, y si no es de vuestro barrio, pues también, que el arte no conoce fronteras, ahí está, venga, un poquito de sombra aquí, mira que chulo, así, marcamos aquí un poquito, por aquí tiene que haber un poco más de sombra, esto de aquí, se proyecta por aquí, exactamente, muy bien, y yo creo que esta parte ya estaría, vamos a darle un poquito de textura a las rocas, por este lado también, vamos a ver, las rocas es que son fantásticas de dibujar, por ahí como son figuras que son, están recortadas, digamos que por la oración, en este caso no se sabría muy bien, cómo ha podido suceder, que hay una roca aquí flotando en plan avatar, avatar la película me refiero, pues bueno, pues la puedo hacer como te dé la gana, pero siempre que parezca, pues eso, una forma agreste, una forma rugosa, ¿qué más podemos hacer aquí? pues unos chervajillos por aquí, yo que sé, darle un poquito más de, de organicidad a esto, bueno, ¿qué más le podemos hacer? ah, pues claro, pues unas sombras para separar los árboles, para que no parezca, que simplemente no se sabría si son nubes o no, o son árboles, así que lo voy a poner así, ¿veis? con unas simples líneas, que separan unas siluetas de otros, que eso se puede hacer mucho más elaborado, pero es que no me apetecía, simplemente, porque este dibujo es de perspectiva, y esto lo he hecho porque ya sabéis cómo soy, soy incapaz de dejar un dibujo sin darle un poquillo de toque creativo, y al final, os lo digo sinceramente, me ha encantado tanto el dibujo, que me lo he colgado en el estudio, tal cual, lo he recortado y me lo he colgado, porque es que me gusta un montonazo como queda, y de hecho, no sé, a lo mejor hago otra versión más grande, yo que sé, pero para mí, para mí, no os preocupéis, vale, seguimos por aquí, pero mira lo que decía, es que este rotulador es una gozada, es un 0,1, y es que lo compré el otro día, hacía muchísimo, no tenía ningún juego de estos, y lo pedí por Amazon, y es que no tenía de hace un montón de tiempo, y es que estos de Micron funcionan, vamos, son súper conocidos por medio planeta, o sea, que no estoy diciendo nada nuevo, y muchos ya los conocéis más que yo, seguramente, pero es que funcionan, que da gusto verlos, entonces, bueno, y os aseguro, de nuevo, lo aseguro, que no me han pagado ningún duro por decirlo, ya podrían pagarme, oye, que si hay alguien, algún accionista o directivo de esta marca por ahí, viendo el video, que si me quiere pagar, o mandarme una caja de un juego nuevo, pues que me lo dé, que no pasa nada, que no voy a mojear, ya está, madre mía, la Mickey me denuncia, lo de Micron por decir cosas así, yo que sé, bueno, sigamos, veis que una cosa importante es remarcar, estos bordes se han perdido un poquito, ya hacemos aquí, pues que detalle podríamos hacer, para que se vea el tamaño de letra, que no parezca muy pequeñito, pues eso, unas personas, ¿cómo hacemos una persona que se ve tan lejos? pues con cuatro garabatos, no podéis hacerle con mucho detalle, porque es que entonces, ya no parece que estén lejos, ¿vale? entonces, para que pasas, cuatro líneas así, un poco la cabezota, un poco parece que no se hace un vestido en las piernas, eso sí, y mirá, un sombrero, le quitamos un poquito de, hay que poner un poquito de sombra, al suelo, para que se vea que proyectan sombra, igual que las letras, unos niños, marcamos un poquito por aquí, y esto ya estaría, no sé qué tal os parece a vosotros, a mí me ha gustado mucho el dibujo, me ha gustado un montón hacerlo, os animo a que lo intentéis, incluso que pongáis otras letras, que no sean estas, y nada, pues lo vamos viendo, venga, cuidados muchísimo, y os veo en el próximo tutorial, chao. Chao.